Y mucho más dramático ha sido la siguiente historia, el siguiente caso donde una persona falleció por una tremenda paliza. ¡El suceso! Tuvo lugar el 10 de octubre en la pedanía murciana del Esparragán. La víctima de origen marroquí de 50 años y vecina de Puente Tocinos antes de perder la vida, ahí lo ven, perdió los dientes por los golpes recibidos. Eran cuatro marroquíes y a uno de ellos le hicieron daño en la cabeza y le pegaron una puñala, creo, y ya no sé más. Yo vi desde mi ventana que estaban tres ambulancias, varios coches de policía, y la calle cortada, no podía pasar nadie, y un lío. Yo me asusté porque digo algo grave. Varias personas llamaron al 112 y refirieron una rierta entre otro grupo de personas de origen árabe, al menos entre cuatro y siete, en el que hay un atropello, al parecer armas blancas y hasta armas de fuego, quedando en el suelo una persona atendida mientras el resto intentaba oír todo. Es extraño, confuso y están aterrados. Llegan policías locales, guardias civiles y una ambulancia. No, lo he oído decir, he ido a comprar y estaban hablándolo, pero que no me he enterado de nada. Había habido una pelea. Si es que ahora estamos rodeados de lo que estamos rodeados, es lo que hay. El lugar del suceso es un parque junto a la calle Yesera del Esparragá y en las inmediaciones de un supermercado. Lo que refieren los testigos es que en la discusión, el varón, el balón, el varón, queremos decir, el varón que termina tendido en el suelo había cogido una bolsa blanca del coche de los otros individuos. Y que a raíz de eso, pues, comienza la pelea. Pues, impactante. Jamás, jamás. Pues, cálculo sobre las 7, más o menos. Yo estuve ayer toda la tarde en casa y escuché las sirenas, pero la verdad que no sabría si le decía era policía o era ambulancia. Según los testigos, un hombre golpeó con una barra en la cabeza al herido. Otro le golpeó con la culata de un revólver. Y el tercero cogió el coche y pasó por encima de él, atropellándole medio tronco del individuo. El herido quedó en el suelo y de los agresores, dos huyeron en el coche y el otro, con la camiseta rota, presuntamente habría echado a correr. Pues, la verdad, primera vez que veo algo así por acá. Pues, solo la vía cerrada. Los policías me dijeron que había un accidente y, sin más información, pues, busqué otro camino a llegar acá. Bueno, pues, el hombre herido en el esparragal, después de unos días de estar en la UCI, terminó falleciendo por las heridas. Junto a su cadáver, tendido y con fuertes hemorragias, fue hallada una navaja con sangre en la hoja y en la empuñadura, esta que ven, de la que se tomaron muestras. La guardia civil detuvo al hombre que echó a andar y dijo que no sabía nada, que intentó mediar en una pelea entre desconocidos. Los que huyeron en el coche lo hicieron durante un kilómetro y fueron detenidos por la policía local. El que echó a andar tenía la camiseta totalmente rota y es quien, al parecer, más fuerte irió al fallecido. De los otros individuos, uno de ellos tenía también restos de sangre en la ropa, aunque echasen la culpa al otro detenido. El coche también tenía restos de sangre. Al parecer, las matrículas, según algunas informaciones que obran en la investigación, serían falsas y la reunión era para hacer un pase o un vuelco de droga, en concreto, de unos 10 kilos de hachís, que fue el objeto de la discusión, según se recoge, como decimos, en los primeros testimonios de los investigadores. Pero, ¿dónde está la droga? ¿Y dónde está el arma? ¿Y qué fue lo que pasó realmente? Pues le vamos a preguntar al abogado de dos de los implicados en este asunto, incluyendo el hombre que ha ido a prisión provisional. Nos referimos al letrado Ali Martínez. Buenas noches y gracias por venir a Código 112. ¿Qué tal? Buenas noches, Arrejo. Pues lo preguntábamos. Para empezar, ¿aquí qué se está investigando? Aquí, en principio, se investiga el homicidio, porque, como bien dice, sustancias estupefacientes no se han incautado ninguna. Claro, eso es la otra parte. Si hay una pelea, hay una reyerta, y se dice que hay armas de por medio, y hay 10 kilos de hachís, que es lo que se refiere, ¿dónde está eso? Claro, no se ha encontrado, sustancias estupefacientes no se han encontrado ninguna, por eso lo que se está investigando es el homicidio. Y llegados a este punto, toda vez que hay una persona que ha fallecido, se investiga esa dirección. Si finalmente, fruto de esas pesquisas, se determinase que efectivamente aparece la droga o algún otro utensilio, bueno, pues se seguiría otra línea de investigación, pero ahora mismo solamente se investiga el homicidio y quién pudo ser. Claro, me apuntaba que, dado el dramatismo del caso, ya quizás el motivo o origen de la discusión no es tan relevante como quién fue el que causó la muerte de este individuo. Bueno, hay tres al menos detenidos y uno hay de prisión. ¿Cuáles son los roles que les achaca, digamos, la investigación de la Guardia Civil y qué dicen ellos? Así es, lo más importante aquí ahora mismo es determinar la autoría de ese homicidio, no tanto cómo se produce, cómo se inicia. Las personas, las tres personas que fueron detenidas, pasaron a disposición judicial y explicaron el por qué estaban en ese lugar y su participación en los hechos. Y la persona, finalmente su señoría, entendió que las personas que han quedado en libertad, incluida la persona que aparece con la camiseta rota, no ha tenido una participación activa en lo que fue la pelea contra la persona fallecida y quedaron en libertad. De momento en libertad provisional, provisional con la obligación de comparecer, etc. Pero en libertad provisional. Y la persona que queda en prisión, está en prisión no tanto porque se entienda que él ha sido el autor material del hecho, que no está claro todavía, sino porque es la única persona que aparece con un corte en un brazo. Quiere decir, si el fallecido es quien portaba un arma blanca y mi representado en este caso es el único que aparece con un corte, como mínimo cierta cercanía han tenido que tener en esa pelea. Pero él le ha explicado y le explicó a su señoría que él solamente, estaba siendo precisamente por el fallecido, estaba siendo fruto de un intento de robo, el fallecido pretendía robarle, incluso le atacó con el cuchillo. Este señor simplemente intentó zafarse, quitárselo de encima, y fue en ese instante cuando vinieron otras dos personas que finalmente se escaparon en un tercer vehículo quien le asentaron esos golpes mortales. ¿Un tercer vehículo? Un tercer vehículo, sí. Es verdad que los vecinos hablan de un grupo, entre cuatro y siete, pero de un tercer vehículo no habíamos escuchado. Así es, pues, fruto de la investigación se desprende que había, incluso en las declaraciones de las declaraciones, se desprende que había hasta cuatro vehículos. Y uno de ellos es el vehículo en el que parece ser que huye el autor material del hecho con otra persona. ¿Es posible que haya estuviera esa bolsa blanca de la que hacen referencia algunos testigos? La bolsa blanca creo que viene de ese vehículo, porque las personas que aceptan esos golpes mortales a la víctima y que finalmente desaparecen, evidentemente la droga ha desaparecido, se la ha tenido que llevar alguien. Esa pistola de los restos de pistola que quedan se la ha tenido que llevar alguien, no aparecen. Por tanto, es perfectamente viable que el coche que falta y las personas que faltan pudieran ser las que finalmente se llevasen todos esos objetos. Aquí enmarcábamos este suceso y esta investigación dentro de lo que podían ser huelcos o secuestros relacionados con narcotráfico. Pero poniendo eso, digamos, en duda, está el tema del homicidio. ¿Cómo fallece este señor y quién es el que le produce ese golpe? Porque se hablaba también de una barra de hierro, de un golpe con un arma, un golpe, no una disparación, un golpe y un atropello. Sí. Sobre el cómo muere, está claro, muere por una conmoción cerebral, es decir, tiene diversas fracturas craneales, que es lo que le produce la muerte, además hasta en tres o cuatro golpes, pero lo de la barra de hierro no está tan claro. Lo que sí aparece es restos de una pistola, al parecer de una pistola, de las cachas de la culata de la pistola, aparecen en el suelo, aparecen ciertos fragmentos de una pistola y parece ser que ese pudo ser el arma homicida, es decir, que con la culata de eso se le pudieran aceptar esos golpes mortales. Hay un primer golpe inicial que fue en la mandíbula, que le desprende piezas dentales y el resto que pudieran ser los que finalmente acabaron con su vida, son hasta dos y tres golpes en la cabeza, en el cráneo. ¿Y hay marcas, por ejemplo, de vehículo? ¿Pudo pasar alguien por ahí, por esa zona donde estaba el hombre herido? Ese dato se mantiene hasta que en el momento de la comparecencia en el juzgado llegan los informes de urgencia y este señor cuando entra en los servicios de urgencia le hacen una exploración bastante exhaustiva. Bueno, pues de toda la exploración se desprende, que sí que es cierto que tiene fractura craneal debido a los golpes, pero ninguna fractura en las piernas, como se decía, que habían pasado por encima de él, en las piernas o en el costado, o sea, nada compatible con un atropello. Finalmente es verdad que no fue atropellado. Entonces quien empuñase el arma, siguiendo ese relato, es el que le causaría la herida mortal. Así es, así es. Todo indica a que ha habido un autor, un autor porque los golpes son muy similares, por tanto los pudo aceptar perfectamente una sola persona y una persona que posiblemente haya sido con la culata de una pistola. Pues en menudo caso más difícil de ir reconstruyendo. Así es, pero bueno, así es mi trabajo. Yo siempre pienso que lo fácil lo hace cualquiera. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Ali Martínez, abogado, muchísimas gracias por estar en Código 112. A vosotros siempre.